Música Todos buscamos resultados, todos lo que buscamos son resultados y la mayoría escogimos vehículos económicos equivocados que hicieron que la realidad presente no fuera la correcta y por eso hoy tenemos que reflexionar sobre cómo conseguimos los resultados no todos los vehículos económicos dan el mismo resultado no todos los vehículos económicos dan el mismo resultado y vamos a analizar los más comunes el primer vehículo económico que todos conocemos o el cómo ganar dinero es el empleo hablemos un poquito del empleo el empleo hoy para nadie es un secreto que está tambaleando para miles y miles de personas yo no quiero entrar en un concepto de generar miedo ni de generar pánico pero sí es importante generar conciencia ante la situación actual las compañías hoy se ven obligadas a parar se ven obligadas a no poder producir ya se habla en Colombia de entrar en una segunda etapa de parar toda la economía que tenga que ver con que no sea de bienes necesarios de primera necesidad o sea, pararía la infraestructura, la construcción pararía todas las tecnologías pararía todo el sector turístico solo se dejaría el 7% del PIB o sea, un país que hoy estaría solo produciendo el 7% de su capacidad económica solo produciendo bienes de primera necesidad ese 7% equivaldría de que si Colombia produce 100 pesos solo va a producir 7 para los mismos 50 millones de colombianos un país que produce 100 pesos va a pasar a producir 7 pesos para los mismos 50 millones de colombianos y eso nos tiene que hacer un llamado a la conciencia de que el empleo hoy va a ser la primera es la primera variable frágil por eso el gobierno está buscando subsidios y los subsidios con todo el amor y todo el respeto pues es para la gente que no tiene condiciones es para la gente que hoy esta situación lo tomó muy mal y si posiblemente tú estás allí conectada como empleado no quiero hacer ningún juicio de valor solo quiero llevarte a que si no cambias rápido de plan si no cambias rápido de cómo ganar dinero de tu cómo ganar dinero vas a estar en peligro yo tengo un familiar en Estados Unidos para no hablar de noticias tengo un familiar de Estados Unidos que trabaja para una compañía y esa compañía fue cerrada una compañía de muchos años muchos años él llevaba 17 años en esa compañía y esa compañía fue cerrada fue cerrada y al ser cerrada a él fue despedido después de llevar más de 15 años trabajando en esa compañía y estamos hablando de Estados Unidos ¿qué le espera a una economía como las latinas? como Colombia, Argentina, Chile que estamos aquí conectados todos los otros los que estamos conectados las empresas no podrán soportar nóminas por más de dos meses estamos ante una circunstancia muy especial y eso hace que el empleo no sea una buena forma de ganar dinero no es el mejor como hoy pero pasemos a un segundo cómo para no quedarnos dándole tan duro al empleo hablemos de los negocios hablemos de los negocios tradicionales todos los negocios hoy están frágiles todos los negocios hoy están frágiles imagínate gente que paga arriendos gente que paga los restaurantes todo lo que son centros comerciales yo trabajé por 10 años en un centro comercial con 200 locales comerciales y hoy el gobierno anuncia un decreto de flexibilidad de los arriendos imagínate el problema financiero para la constructora dueña del centro comercial estoy colocando ejemplos que conozco cercanos ejemplos que hacen que esto sea una realidad para todos es una realidad para todos que los negocios hoy también están frágiles que los que emprendieron en economías tradicionales con infraestructura con locales con empleados con arriendos con nóminas se están viendo obligados a tomar decisiones a tomar acciones y eso es muy especial es otro llamado a la conciencia muy importante es entender que no estamos en las que el empleo conocido mundialmente como la primera fuente de ingresos en Colombia el 60% de la población es empleada el 50% de la población es empleada o tiene ingresos o tiene ingresos informales o empleos o autoempleos y estamos en una condición donde el 60% de la economía se sumando de los negocios estamos hablando del 80% de la economía vive de empleo o de negocios había una tercera opción para generar ingresos que hoy está cerrada la mayoría de los latinos nos íbamos de viaje nos volábamos del país cuando las condiciones se ponían malas hoy qué especial el mundo nos puso en jaque porque ya no podemos irnos para ninguna parte cuando la economía se colocaba mal en Colombia nos íbamos para España para Estados Unidos incluso para Chile para Panamá para países de tercer mundo que estuvieran mejor económicamente nos íbamos para Inglaterra nos íbamos para otros países pero hoy nos eliminaron esta opción mira nos están eliminando el empleo el empleo está frágil nos eliminan los negocios tradicionales hoy los negocios tradicionales están en una en una situación compleja y después como el mundo está bloqueado la economía mundial está bloqueada no podemos viajar entonces nos eliminaron la tercera forma de generar ingresos que hacíamos los latinos irnos del país irnos para Estados Unidos hoy toda la economía mundial está en la misma circunstancia ¿qué queda? ¿qué queda? hace seis años me hablaron de un modelo económico que se llama Network Marketing un modelo económico que yo no conocía un modelo económico que me parecía muy complejo entender me hablaron de un modelo económico que para mí era realmente una situación como que no no era no me cabía en la mente porque yo soy especialista en retail y retail tiene que ver con comercio formal con locales comerciales soy especialista en marketing tiene que ver con mercadeo tradicional soy especialista en alta gerencia o sea yo estaba en el mundo de lo tradicional y cuando me hablaban de que podía hacer un negocio a través de internet desde mi casa que me daba dinero tiempo y dinero yo no lo podía creer gracias a Dios gracias a la vida gracias al universo gracias a lo que tú creas yo dije ¿qué tal que sí? ¿qué tal que yo esa oportunidad me sirva? ¿qué tal que esa oportunidad me permita a mí verla? ¿qué tal? ¿cómo podría ser esa oportunidad en mi vida? yo no lo podía entender yo decía no puede ser y lo hice solo por ¿qué tal? me leí un libro que se llama El negocio del siglo XXI que es un libro increíble que si estás aquí por primera vez te lo recomiendo El negocio del siglo XXI es un libro fascinante que explica el network marketing como la como la industria de mayor crecimiento en el mundo en los últimos años ya Robert Kiyosaki el autor de este libro ya anunciaba los cambios de la economía ya anunciaba el network marketing como un modelo económico para ganar ingresos para tener un tiempo y dinero y la pregunta es ¿por qué la gente no cree en el network marketing? ¿por qué la gente no cree? la gente no cree porque no conoce o sea el tema es que no creemos porque no conocemos porque nosotros somos de eso tan bueno no dan tanto nosotros somos de hasta no ver no creer empezar un proyecto como este era muy complejo mi esposa y yo nos ganábamos tres mil dólares cada uno seis mil dólares al mes que para Colombia es un gran dinero y más hoy que el dólar está cuatro mil pesos nos ganábamos tres mil dólares mensuales cada uno éramos ejecutivos y era muy complejo que en un negocio que me prometía ingresos extras pudiera ser yo lo pudiera ver con buenos ojos pero te tengo una noticia en el primer año ya nos ganábamos dos mil dólares al mes en esta industria al segundo año nos ganábamos tres mil dólares pero al tercer año esta industria nos empezó empezó a generar diez mil dólares promedio mensuales por dieciséis formas de ganar dinero dieciséis formas de ganar dinero y yo no lo podía creer hoy tengo como propósito absoluto o una persona que se conectó por primera vez ojalá este mensaje que le está dando este calvo loco le genere sentido común y lo pueda entender ¿por qué la gente no cree? ¿por qué no conoce? tenemos paradigmas muy comunes la gente piensa la gente piensa que lo común es igual a lo bueno o sea que lo común es bueno y que lo bueno y que lo raro es malo entonces la gente cree que lo común es bueno y que lo raro es malo todo el mundo cree eso entonces ese paradigma nos limita a poder tener una percepción una perspectiva con respecto a este proyecto el problema no es del modelo económico el problema el problema es de paradigmas el problema es de no entender y yo quiero romperte este paradigma de la siguiente manera quiero romperte el paradigma de la siguiente manera mira lo que la gente no sabe lo que la gente no sabe es que lo ordinario o sea lo común lo ordinario es igual a lo común lo ordinario es igual a lo común Y lo que es común, y lo que es común, es igual a lo mediocre. Y lo que es mediocre, y lo mediocre, es igual al fracaso. Mire, ¿por qué la gente, la economía está hoy como está? Porque la gente, todo el mundo, está haciendo lo común. ¿Qué es lo común? Tener un empleo y su salud depender del sistema del gobierno. Tener un negocio pequeño, tradicional, emprender en economías tradicionales pequeñas. Todo lo que son ferreterías, panaderías, droguerías, puros negocios, IAS. Y eso que es común, cuando entendemos los principios de éxito, nunca se puede navegar en lo común. Porque lo común es el océano rojo, es el océano donde todos están intentando sacar un poco de ahí. Intentar montar un sitio de hamburguesas, montar un sitio de peluquería, montar una comida, montar un restaurante, montar un bar, montar un almacén de ropa. Eso ya lo hace todo el mundo. Y por eso hoy la economía está como está, porque todo el mundo está haciendo lo mismo. Cuando sucedió esto, pues mucha gente, el 60% está prendido del mismo pozo. ¿Cuál pozo? El empleo y el sistema del gobierno. Otro 20% está prendido de la microempresa. Solo el 10%, el 5% de la economía mundial hace sistemas y crea modelos económicos a través de tecnologías e internet. Los 10 hombres más ricos del mundo hacen negocios a través de internet. ¿Qué significa Network Marketing? Network Marketing significa NEC de internet, Word de trabajo, Marketing de mercadeo. Hacer el trabajo del marketing por internet. Hoy vemos que eso es una realidad. Netflix, Uber, Zoom, Amazon, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Las compañías que hoy están bien libradas son las compañías apalancadas en internet. Todas las compañías apalancadas en internet hoy están bien libradas. Porque tienen infraestructuras livianas, porque es escalable, porque es duplicable, porque su infraestructura es muy económica. Todos hoy estamos conectados. Muchas personas estamos conectadas a través de internet. Y es gratis. Mire, es gratis. Estamos haciendo esta reunión. Y por eso es tan poderoso la oportunidad que tenemos hoy. Por eso es más tan poderoso la oportunidad que tenemos hoy. Y ese punto es sumamente importante. Es sumamente importante comprender que el internet es una realidad. Yo no estoy diciendo nada nuevo. El network marketing hoy es una realidad en el mundo. El network marketing hoy es una realidad en el mundo. El network marketing hoy es una realidad en el mundo.